Sin embargo, el sufrimiento que Él padeció es el que a nosotros nos correspondía. Nuestras penas eran las que lo agobiaron, y nosotros pensábamos que sus tribulaciones eran castigo de Dios por sus propios pecados. Pero Él fue herido y maltratado por los pecados nuestros, se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. Nosotros fuimos quienes nos extraviamos como ovejas, nosotros quienes seguimos nuestro propio camino. Pero Dios echó sobre Él la culpa de los pecados de cada uno de nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no pronunció ni una sola palabra de queja, como si fuera un cordero que lo llevaron al matadero. Como una abeja que ante sus tranquiladores permaneció callado, ante quienes lo condenaron. Isaías 53 Clavó corona y un madero, fue lo que utilizó para salvar al mundo entero. Y por su sacrificio hay acceso al Padre, tenemos libertad por el poder de su sangre. Clavó corona y un madero fue lo que utilizó para salvar al mundo entero. Y por su sacrificio hay acceso al Padre, tenemos libertad por el poder de su sangre. Y Cristo te ama y por su sangre tu herida la sana y eso te asegura que... Hay libertad por el poder de su sangre. Hay libertad por el poder de su sangre. Y Cristo te ama y por su sangre tu herida la sana y eso te asegura que... Hay libertad por el poder de su sangre. Hay libertad por el poder de su sangre. Un día como hoy, hace dos mil años, un hombre se encuentra en mano de soldado romano. Lo habían llevado a juicio, argumento incoherente y una ilegal acción considera su pena muerte. Muchos conscientes crucificaron a un inocente. Se procede a la sentencia, apoyó de mucha gente. Tuvo oportunidad de presentar algo en su defensa, pero guardó silencio y recibió su sentencia. He dado a suerte a los envidiosos y mezquinos. Los que tenían preparado una corona espina y así siendo un poderoso rey renuncia a sus derechos. Mira atentamente a todo y con amor infla su pecho. Tomó la cruz y el sufrimiento que acarrea, mientras que en el camino lo escupen y la ceran. Aguantó el olor de la tiga, su sangre derramada y en la espalda lleva el peso de los que amaba. Llega al lugar pactado donde se llevaría a cabo. Es llevado a lo alto, atravesado por los clavos. Enfrentándose a una muerte cruel con injusticia y aún te seguí amando. En él no había malicia. Clavos, corona y un madero fue lo que utilizó para salvar al mundo entero. Y por su sacrificio hay acceso al Padre. Tenemos libertad por el poder de su sangre. Clavos, corona y un madero fue lo que utilizó para salvar al mundo entero. Y por su sacrificio hay acceso al Padre. Tenemos libertad por el poder de su sangre. El Cristo te ama y por su sangre tu herida la sana. Y eso te asegura que hay libertad. Por el poder de su sangre. Hay libertad por el poder de su sangre. Y aunque tenía la autoridad para bajarse de la cruz. Y juzgar a los verdugos por el hecho que Jesús. Pero no, fue como oveja al matadero. Y así borran el pecado de todo el mundo entero. Padecer así esos cargos no le pertenecían. Alzando los ojos al cielo. Él decía yo los amo. Aunque de villano me disfracen. Oh Dios mío, perdónalos. No saben lo que hacen. Él tomó nuestro lugar. Gracias a Él ya fuimos libres. Lo hizo voluntariamente para que hoy no estemos tristes. Es para que sepa cuánto Él nos quería. Esa cruz no era de Jesús. Esa cruz era tuya y mía. Es para que tengamos en cuenta cuánto Él nos quería. Esa cruz no era de Jesús. Esa cruz era tuya y mía. Y para que tengamos en cuenta cuánto Él nos quería. Esa cruz no era de Jesús. Esa cruz era tuya y mía. Clavo, corona y un madero fue lo que utilizó para salvar al mundo entero. Y por su sacrificio hay acceso al Padre. Tenemos libertad por el poder de su sangre. Clavo, corona y un madero fue lo que utilizó para salvar al mundo entero. Y por su sacrificio hay acceso al Padre. Tenemos libertad por el poder de su sangre. Y Cristo te ama y por su sangre tu herida la sana. Y eso te asegura que... Hay libertad por el poder de su sangre. Hay libertad por el poder de su sangre. Y Cristo te ama y por su sangre tu herida la sana. Y eso te asegura que... Hay libertad por el poder de su sangre. Hay libertad por el poder de su sangre. Por eso me ama el Padre. Porque entregó mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata. Sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla. Y tengo también autoridad para volver a recibirla. Ese es el mandamiento que recibí de mi Padre. Juan 10, 17 y 18. Por eso hagamos que cada día la oportunidad perfecta para reflejar el mensaje de Cristo y su sacrificio. Jesús pagó voluntariamente el precio para que vos y yo fuésemos salvos. Paguemos el precio para que otros lo sean también. Este fue el Joe de The Easy Company by Records. Un producto musical de DJ Kelly Pro Music. Ajá. Y si en algún momento pensaste que no tienes propósito en la tierra. En esta hora yo te digo de que tu propósito es mucho más grande de lo que imaginas. Porque Jesucristo te hace nueva criatura cuando lo aceptas. Ajá. Este fue el Joe, papi. Para el mundo entero. Hay libertad por el poder de su sangre. Hay libertad por el poder de su sangre.